Lezcano Mújica, el teniente coronel condenado por el acoso a Zahida Cantera, ha presentado una denuncia contra ella, por lo que dijo aquí en el programa Salvados. Mújica, que ha cumplido 23 de los 34 meses de cárcel a los que fue condenado, ha presentado la denuncia ante un tribunal militar. A pesar de que desde ayer Zahida ya no pertenece oficialmente al ejército, podría ser condenada con hasta dos años de cárcel. Desde el momento que le dije a él, stop, para, se acabó, no me vuelvas a tocar, me contestó que me arrepentiría. Para el teniente coronel Lezcano Mújica, las palabras de Zahida en el programa Salvados constituyen un insulto a un superior. Para defender su honor ha presentado una denuncia, según el país, ante un juzgado militar. La pena que se le puede llegar a imponer a alguien que es condenado por insulto a un superior, oscila entre los tres meses y un día y los dos años de prisión. El marido de Zahida asegura que todavía no han recibido ninguna notificación oficial. Insiste en que lo único que hizo su mujer en el programa de la Sexta fue relatar el acoso que sufrió en el ejército. Yo creo que el programa de Salvados fue bastante blanco, no hubo ningún tipo de insultas ni injurias, nada más que contar una historia que es real. Aunque Cantera ya no forma parte de las Fuerzas Armadas, podría ser juzgada por un tribunal militar, puesto que los presuntos delitos se cometieron durante su carrera en el ejército. La faida se encuentra en situación de retirado y nosotros entendemos que no puede ser condenada por el Código Penal Militar. Lezcano Mujica fue condenado a dos meses y diez años de cárcel por abuso de autoridad y trato degradante. Aunque durante el juicio le oímos decir cosas como esta. A mí me ha acosado, me ha perseguido, me ha machacado la vida, me ha arruinado la vida, ha ido a por mí sin ningún motivo. El teniente coronel ya está en libertad condicional y podrá reincorporarse a su puesto en el ejército. Quien no volverá será su víctima. Ayer mismo el Boletín Oficial de Defensa publicó el pase a retiro de la excomandante por insuficiencia de condiciones psicofísicas.